Otra aplicación de la semejanza de los triángulos la podemos ver en este pequeño ejemplo Si yo quisiera saber la altura de un árbol No, puedo subir por una escalera, está complicado, quizá la altura de un árbol Un pequeño ejemplo Recuerden que si tenemos una línea y pasa una línea aquí Este ángulo es igual a este, este es igual a este Entonces a partir de esto podemos aplicar también la semejanza de que son triángulos muy similares Entonces aquí se pone una persona, mires el espejo y ve la punta del árbol Aquí se forman unos triángulos semejantes Supongamos que de aquí a aquí tenemos 7 metros De aquí a aquí tenemos 2 metros Y sabemos que la altura, son las alturas que puedo medir, que podemos conocer Yo miro del centro del árbol, al espejo, miro del espejo a donde me voy a parar Entonces no sé, miro la punta del árbol Y sé que la altura del piso a los ojos es de 1.5 metros Entonces a partir de aquí yo puedo saber la altura del árbol Entonces aplicamos la regla de 3 porque todo esto es proporcional Entonces sabemos que la cantidad de 2 metros es igual a 7 metros Proporcionado a 1.5 o una cantidad que no sé cuánto va a medir Una cantidad de X ¿Qué dice la regla de 3? 1.5 lo multiplico por 7 Y la divido entre 2 Entonces voy a utilizar la calculadora Entonces 1.5 le coloco por 7 Igual es 10.5 Entre 2 Es igual a 5.25 Entonces la altura de este árbol tiene 5.25 metros Es una técnica Regular pero Ahorita les pongo otra